Es un éxodo masivo de ucranianos que intentan salir del país. Lucía Fernández, cuéntanos de cuántas personas estamos hablando. Pues Victoria, estamos hablando de un país, Ucrania, que tiene 44 millones de habitantes y solo en el primer día abandonaron sus hogares más de 100.000 personas. La información todavía es confusa y podrían ser muchos más, porque fijaos ahora en este otro dato. Se estima que entre 3 y 5 millones de ucranianos van a huir de esta invasión rusa.